¡Hola! Muy buenas a todos, soy Nepe y hoy estamos en un gran día. Es un día de nueva expansión. Así que vamos a abrir los nuevos sobres que tengo, que como podéis ver tengo más de 100 sobres esperando para ser abiertos. Y hay muchas cartas que quiero. Sobre todo Filene, para qué negarlo. Quiero a la líder Filene, pero ya. Y es que hay muchas cartas muy importantes o que a mí me causan bastante curiosidad y quiero probarlas. Y no tengo viales para hacérmelas todas, así que necesito abrir sobres. ¿Y cómo mejor? Pues vamos a abrir primero los tickets que he acumulado entre los 10 que nos han regalado más las copas. Y es curioso cómo es el sobre. Oh, tiene como pasos de fondo. Está curioso. A ver, a ver. Y se abre como si fuera neumático. Mola, mola. Me gusta el dorso de las cartas. Primera dorada y una de las buenas, el ángel máquina. Y la primera animada, el dios del trueno. A ver cómo es. Me gusta cómo está animado, la verdad. Sinceramente, me gusta. Y resto, normalitas. Pero es el primero de muchos. Recordad, tenemos 100 sobres para sacarnos uno de los dos líderes. Venga, otra carta animada. Control de hilos. Una carta rara. Es rara. Es un auxiliar... Es como el sustituto de sustitución, básicamente. Valga la redundancia. Nada, por aquí. Un montón de cartas que vamos a tener a millones. Porque tenemos más de 100 sobres por delante. Y no quiero tocar ninguna legendaria aún. Otra bronce animada. Está curioso. Me gusta la animación. Venga, venga, venga. 5 sobres. Y hace bastante que no me toco ninguna legendaria. Debería tocar ya. La maga de la espada. Una carta demasiado costosa. No sé yo si voy a la mesa. Y... ¡Toma! Tengo a Liberté 3 copias. Ya tengo el playset completo de Liberté. En 6 sobres, eh. Eso sí que es suerte. El elfo. Que... En un futuro... Es posible que sea potente en un control de forestal o cosas por el estilo. Y tenemos a Rimuru. Quiero escuchar cómo suena. Es un sonido aplastando algo. Y el primero en los núcleos. Empezamos con el de vampiros. Que no es que sea el más importante de todos. Y otro aquí, el de sabiduría. El de sabiduría... Este a lo mejor sí que ve un poquito de mesa. Las perspicacias. El de verte manás. Ahí hay jueguecillos. La danza de la espada. Del filo blanco. Bueno, no está mal. Pero sí, vamos. Que tenemos muchos sobres por delante. Y voy a hacer el vídeo sin cortes. Más que nada para poder subirlo hoy. Que si no... Viendo lo largo que va a ser... Me espero que el vídeo tardara a lo mejor un día entero. Y no puedo... No puedo permitir que lo le den este tantísimo tiempo con una expansión nueva y no poder jugar. En los primeros 10 sobres no ha tocado nada. El panche y mecánico. Me recuerda un montón a Cawain. Pero bueno, no está mal. Una carta... Toma dos top tier. En el resto, pues... Un poquito normal. Prosigamos. En 10 sobres no me ha tocado nada. A ver, en la anterior expansión me tocaron un montón el primer sobre. Y después no me tocaron nada más. Espero que sea al revés. La dragona esta que no me gusta. No me gustan los mazos de descartes estos para dragones. Quiero otra dragona. No esa. Quiero a Filene. Venga, me está tardando. ¿Otra danza animada? Voy a tener el playset de animadas de una carta plateada. Nada más empezar. ¡Juga! Unas cuantas animadas. Unas cuantas animadas. El halcón este... Epilepsia. Epilepsia con rayos láser. Y esta me encanta el dibujo y la animación. Es muy tranquilizante la cara que le han puesto. Me encanta. Y es buena la carta. No tocan. Vamos. Después de estas nueve sobre aún quedan otros noventa. Pero es que sí. Que quiero cartas. Por fa. ¡Ey! Primera de las legendarias. Tetra. Además una de las muy buenas. De Runico. Cada vez que un combatiente ataca... Que este combatiente ataca restaura su humana. Y de preludio te invoca un modo de reparación. Y además si la evolucionas... Sónico 4. Que aquí está un modo de reparación. Que es la cura. Para las máquinas. Una cura brutal. También aplica curas a todas las clases. Y... El Sónico 4. Que hace dos de daño. Donde tú quieras. Y si has jugado cuatro cosas de máquina más. Te pones otro más en la mano. Y... El efecto no es acumulable obviamente. Pero... Te fabricas una carta. Que hace dos de daño donde tú quieres. Por coste uno. No está mal. No está mal. Parece flojilla. Pero en verdad... A lo mejor no lo están. No está en floja. Y aquí tenemos una de las máquinas de nigromante animada. Bueno. No se han complicado mucho la vida. Y ya tenemos una legendaria. Por fin. No. La granja. No. Ay. La granja. Por favor. La granja que... No le veo un... No la veo. Como una carta que vaya a determinar nada. Pero nada. Esto sin embargo sí. Mira. El golem mecanismo mágico. Tanto este como el de imperial. Obviamente el de imperial más. Son bastante buenos. Y no le quitemos el ojo encima. Y otra vez animada esta. Vale. Venga, venga. No menos sobre. Oh. Por favor. No. Otra más. No. Bueno. Esta está bastante bien animada. Otra granja. Ya tengo dos granjas. Uf. Pero mira. Ya tenemos a Tetra. Ya me podría poner un avatar de... De las... De la campaña actual. Mmm. Vamos ahora con los sobres por rupias. No. Tengo solo una en 19 sobres. Tienes que compensarme Horaci Games. Venga. Hay noventa y tantos sobres por delante. Tienes mucho donde reflexionar. Eh. ¿Por qué no quieres? Estaba comprobando que estaba grabando. Porque como esto no se puede repetir. Sucubo. Mmm. La Sucubo esta... También es curiosa. Porque en vampírico... Con tantísimas cosas ahí... Enrevesadas. Con las serpientes. Eh... Esta carta a lo mejor ve mesa. Si se cambia un poquito la mentalidad de vampiros. Mmm. Es una carta que me parece bastante interesante. Ahí va. Esta que es la carta que te van a dar... Eh... Si haces muchas ranques y ganas muchos puntos... Eh... Acaba de tocarme tres copias directamente. Quiero escucharla. A ver. Una loli señorial pero no demasiado loli. Eh. Normalillo. Ya está. Ya que estoy. Libertad sí que tiene voz de loli. Aprender. Aprender de esta. Y a ver mía. A ver. Es de loli pero... Esa que está siempre sorprendida. Me suena mucho a las hijas. Me suena mucho. ¡Oh sí! ¡Ceres! Bien. Segunda animada. Ceres. Ceres es una carta muy, muy interesante. Porque te habilita una mecánica de bajar costes a muchas cosas. Y puede que hagas entrar a Fafnir muy fácilmente con cartas como esta Ceres. Me gusta mucho que me acaba de tocar ahora. Porque quería ver el hechizo de cerca. El hechizo es brutal. Me encanta la animación. Sí. Brutísimo. Ya tenemos dos. Se está portando medianamente bien. Venga, venga. Y una dorada muy, muy buena. Esta dorada va a estar pero muchísimos mazos de vampiros. Profundizas, llenas la mesa. Y todo sin hacerte daño. Me encanta esta carta. No soy un gran jugador de vampíricos. Suelo jugar más otras clases. Pero esto es una carta muy, muy buena. Y a ver el reno. Me gusta mucho la animación. Pensaba que iba a ser una mierda. Pero no. Me gusta mucho. Sí, señor. Venga, venga. Nada. A ver cómo es la animada esta. Me gusta mucho. Se lo están currando. El tío que aplica las plumas lo hace muy bien. En el del reno era prácticamente lo mismo. Segunda legendaria en el pack este. Y es una de la imperial. Imperial que es el que más se va a ver reforzado, creo yo, con las cartas que vienen. Y esta carta... A ver. Es mejor la otra. Pero no está nada mal esta carta, ¿eh? Investida. Va bajando su coste. Y aún encima le da habilidades a los otros bichos cuando entra en la mesa. Esta... Bastante buena, ¿eh? Uf. Venga, venga. Que esto está calentando. Una carta dorada muy buena de clerical. Y el resto... Tendremos 500 copias. El resplandor purificador. Una... Una exiliar selectivo. Tendrás que usarlo para... Después de que encontroles la mesa del rival. Lo bueno es que se lo afectan los rivales. El uso de cadáveres. Carta muy buena. Porque cuesta uno y vuelve vulnerable a un bicho. A un daño. Esta es muy, muy buena. Te puede hacer que... En turno 6 hagas Ceres. Evolución de Ceres. No digo Ceres, ¿qué digo? Cerberus. Evolución a Cerberus. Cubres a Cerberus del daño. La tradeas con ella y quedan toda la mesa. O sea, como lo hace Cerberus. Más ella sin estar dañada. Eso duele mucho. Sobre todo para Galmieus. A lo mejor se me mete por eso. Mira, el núcleo animado. Y ya tengo las 3 copias de la danza del Filon. Uf, ¿en serio? Bueno, el núcleo... Tampoco podría ser mucho más de una cosa estática. Eh, no está mal. Dos legendarias en este pack. Ya llevamos 3. Y las 3 diferentes. Venga, venga. 85 sobras más. Es que estos momentos del año... Como es cada 3 meses que viene una expansión nueva. Me encanta este momento. Ah. Venga. Vamos. Dame cosas de verdad. Remolino de Aria. Que es una carta bastante interesante por el tema de que... Eh, te cargas todo lo que no sean haditas y fuegos fatos. Por lo tanto, si tienes un mazo enteramente destinado a hadas y fuegos fatos. Pues mira. De ahí le sacas partido. Esto puede venir bien para el turbo hadas que había en ilimitado. En rotación también se podía jugar algo parecido, pero... Como solo no mata eso. Si dijera todo lo que no sea forestal. Entonces sí. Pero... Hada como tal. Solo Hada. Hay muchas otras cartas que son útiles. Nada por aquí. Pero tenemos a esta... Loli. Animada. Hmm. Bueno, no lo han hecho mucho. Reverberación en la sala. Hace un poquito de polverín. Venga, venga. Que llevamos muy buen ritmo. No. 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 No pienso jugarte. No pienso jugar esta... Esta carta. No pienso jugar a Macellain. Lo siento. No lo siento. No pienso jugar eso. Qué asco me da esa carta. Uf. Escalofrío por el cuerpo. Como cuando me tocaron... Los... Hombre Startup. Aquellos animados. Que me quitaron todo el... El ego que llevaba. De las cartas abiertas. Nada por aquí. El protector en plata. Que... Ha perdido muchísimas cosas. Desde que pasó de oro a plata. No es inútil. Pero no se parece... Ni por asumo a su hermano mayor. Hmm. Esto es lo único. Bueno. El núcleo dragónico. Pero es plateado. Así que me da bastante igual. Este núcleo va a entrar directo a los mazos de rampeo. Porque recordemos que se va a Iela. Y es un golpe muy duro eso para rampeo. Y para eso viene este. Tendrás que rampear previamente. Para poder hacer en turno 5. Un doble rampeo. Pero no está mal. Otro uso de cadáveres. No es bad. Y libertad. Y libertad animada. Me gusta la cara de que tiene. Sí, sí. Y el goblin este va a estar en muchísimos mazos. En todo mazo que requiera de un poquito de máquinas. El goblin este va a estar. Pero lo que digo. Son todas bronces. O platas. Las tendremos a 500 millones cada una. El dragón de asalto. Que me hace mucha gracia. Porque dragón de asalto. No tiene asalto. Tiene investida. Cada quien a sus movidas. Y aparte es. Tiene la mecánica de los que tenían asalto. Pero de una forma un poco más nerf. Y ninguna legendaria. No te estás portando bien, C-Games. No te estás portando bien. Si me sale ahora. Filene. Te habrás portado estupendo. Te acariciaré. Pero mientras tanto. Está saliendo muy mal ratio de legendarias. Así me gusta. Hay que criticarle para que nos saque las cosas importantes. Porque esta es la otra carta de Imperial. Que digo que esta es la tocha tocha. Coste 4. 3 de ataque. 3 de defensa. Evolución completa. Y evoluciona. Si entra otro soldado en juego. Otro soldado en juego. Estamos hablando de Imperial. Y sobre todo que estamos en una época de jugar a Latam. Que todos son soldados. Y dos o tres comandantes. Pero que no se mueven por la mecánica de comandantes y soldados. Se mueven por. Llegan en esa bestia. Aquí meter un bicho. Te hace que evolucione esta. Y si evoluciona. Te va a meter a la loli suya. Que es esta. Nano. Fila del ocaso. Y aún encima. Si es pasado X turno. Pues ya. Es la fiesta padre. Porque fijaros. La espada del ocaso. 5 de daño. Que lo activa todos los turnos. Porque siempre que ataque. Ella te va a dar esa carta. Burrada. Burrada. Muy buena carta. ¿Nada? Venga, 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 venga. Que parece que no. Pero son casi las 11. Que me ha tardado muchísimo en actualizar. Y ya dije. Que no sabía si hacerlo en directo o no. Pero es que. Abrir el directo. Anunciarlo. Abrir el directo. Y todo lo demás. Posiblemente. Se me iría a la madrugada. ¡Oh, sí! Dos copias. Dos copias de Lisa. Lisa. A ver. Yo creo que se llama Lecia. A mí no sé. En el Gran Blue Fantasy. Creo que esta es la comandante Lecia. Pero me gusta mucho. Y sobre todo también. De que tengo animada. El comienzo de la pesadilla. Carta que sabéis. Que va a estar en todas partes. Mete máquinas. Mete. Mete vampiros. Lo que necesites va a estar. Y además otra Lisa. Ya tengo dos Lishas. Y abiertas seguidas además. Uf. Muy muy bueno, eh. Otra maga de estar animada. No me interesa. Venga. Otro uso de cadáveres. Ya tengo casi. Ya tengo todo lo que necesito ahí. Venga, 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 venga. Fortaleza. La fortaleza imparable. Carta dorada indispensable. Para lo que nos viene ahora mismo en Imperial. Es que lo que hace no es normal. Aumento. Sí, sí. Todo lo que tú quieras. Más 3, más 3. Que sigue siendo muy buena carta. Pero. El tema es que puede evolucionar. Sin gastar puntos de evolución. Si pagas 9. Pero. ¿Qué hace cuando evoluciona? Que es lo importante. Si hay dos o más máquinas en tu mano. Invocas 3 robots de producción. No solo evoluciona íntegramente. Sino que te invoca 3 bichos 1-1 en la mesa. Te llena la mesa por completo. Y eso es una locura. Es una verdadita locura eso. Uf. Esa carta va a hacer de que el turno 4 de Imperial sea muy peligroso para todos los rivales. Otro golem de estos. De Runicom. Not bad. Y me ha tocado dos veces Lisha en el mismo pack. Pues muy bien. Ya tengo bastante de Imperial. Qué pena que no sea la clase que me gusta. Yo quiero lo de Clerical. Por favor. Clerical. Y esa dragonita. Por favor. Esa dragonita. Venga, venga. Venga, venga. Zing. Oh. Y animado además. Quiero ver cómo es animado. Su forma aberrante. Porque te proporciona el despertado del caos y la evolución. Y tal. Y si lo tiras a él mismo. Boom. Un bichotrón que hace un montón de cosas. Si es el turno 10 o encima hace más cosas. Uf. Muy bestia. Y el coste te da igual. Simplemente es para que no te lo devuelvan. Y ya está. Y además es dimensional. También te sirve el tema del coste por si dice. Con el hechizo de coste 4 de Lishena. Que hace áreas. Destruyendo algo. Y ese algo. Pues miras el coste de ese algo. Pues mira. Aquí tendrías 10 de daño. Con esta carta. Que obviamente no lo vas a destinar de esa manera. Porque es mucho mejor tal y como es ahora. Pero uf. Una dorada muy buena. Y además animada. Nada por aquí. Otro cuantón de helios animado. Por favor. ¡Otra tetra! ¡Sí! Ya tengo dos. De la misma. No me está tocando variedad. Me está tocando playset. Prácticamente ya. Sí señor. Uf. Venga, venga. Que no pare la cosa. La animación está muy bonita. Pero. Quiero legendarias. ¡Eh! ¡Eh! El negromante renegado es un poco meme. Si lo juegas con la legendaria que viene ahora máquina de negromante. Pues sí. Puede sacar de partido. También invocar de nuevo Nicolás y cosas por el estilo. No está mal. Es un 6-6 por coste 8 que hace tres cosas. Tres reanimaciones. Puede ser... Llegar a ser muy útil. Pero es que esta es mucho mejor obviamente. Al menos es que es más rápida. La vas a ver más a menudo. Que una carta de coste 8. Prefiero que estén más repartidas. Pero que salgan más a menudo. Ahí. Venga. Otro resplandor. Vale. Ya tengo dos. No creo que haga falta tres. En ningún momento. Otro remolino de aria. Vale. Y el núcleo dracónico del mado. ¡Uh! Mira. Esta es una carta que... Tener la animada viene bien. Porque la vas a meter en los mazos. Bueno. No está mal. No está mal. Más copias de cartas que ya tengo. Que sería Tetra en este caso. Pero están tomando pocas aún así. Venga. Que tú puedes... Tú puedes sacar más cartas. Vale. Vale. No es mal. Esta carta viene a sustituir el tema de que se va Deus Ex. Para poder hacer un poquito con cosas de artefactos en dimensional. Pero que las máquinas y marionetas. Yo creo que siguen estando un poquito mejor ahora mismo con los cambios. Y el ángel máquina. Que esta carta es muy, pero que muy buena. Coste 8. Igual que la otra que vimos. Sí. Pero es que este mirar. Viene con guardia. Y te invoca dos bichos 1-1 en mesa. Y si lo quieres jugar como un latán. Pues tenés dos bichos en mesa. Es muy, muy buena. Por atajo te sale siempre worth it. Y otro valen más para Rónico. Ay. Ya están acumulándose mucho. Ya llevamos la mitad solo. No. Venga. Ni siquiera me está tocando el sobre completamente animado. Lo que veía normalmente en todas las expansiones. Hoy va. Dos necromantes arriesgados del tirón. Ok. Ya tengo el playset. Muy bien. Ay. Venga. Doradas y legendarias. El resto da igual. Vas a conseguir las tardas temprano. Las otras son las caras. Y tengo pocos viales. Que me he hecho unos cuantos mazos en expansión. Que me han salido bastante caros. El dragón. El golem de la cólera este. Que lo ves ahí súper guau. Ah. Super Saiyan. Y te sale esto. Vale. Muy bien. Venga. 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 Sacerdote. Ey. El sacerdote este es muy bueno. Este sacerdote en clerical es muy bueno. Si vas con un mazo con modo de reparaciones. Un mazo de curaciones. Tenko. Etcétera. Porque te pone los modos de reparación que tengas en la mano. Te los pone de a coste cero. Vale. Que cuestan uno de serie. Pero que te los ponga a coste cero. Incrementa una brutalidad. Y él se protege a sí mismo. Es muy buena esa carta. Costes muy elevados. Pero una gran recompensa. Intentarán que se alarguen mucho las partidas. Pero como sigan mazos hiper rápidos. No va a funcionar la cosa. Y voy a hacer la captura. Que no la hice antes. Del sobre. Para la portada del vídeo. Porque. Soy capaz de. De no hacer la captura. Muy capaz. Demasiado. Lo conozco. Que sí. Que soy un desastre. A ver. La Giaru esta. Quiero saber cómo suena. Es una Giaru. Ya está. Una de legendarias. Esa no. No me des más granjas. Ya tengo el playset entero de una carta que no quiero. Ay. Nada. Más núcleos de dragón. Aquí está el sobre. Full legend. Full. Ojalá full legendario. Full animado. Bien. Ya tenemos el sobre full animado. Sí señor. Normalmente me toca. Todas las expansiones. Un sobre full animado. Y esta era la ocasión. Y lo bueno que viene con una dorada adentro. Mira el sucubo. Sucubo animado. Muy interesante. Ya tenemos un sobre full animado. Ahora solo falta que me toque un líder. A ver si cuela. No. Pero sí que tengo un, dos, tres magia. Que quiero escucharla por favor. Illusion. Yo quería que dijeras lo que pone en la carta. No que digas illusion. Anda. Qué desilusión. Y conviertes a un bicho en Sammy. Un bicho o amuleto. Por coste dos. No está mal. A ver. Le das un bicho tron. Pero. Tú lo que quieres es quitarte de encima ese amuleto. Normalmente va a ser para amuletos. Sí. La legendaria waifu de clerical. Sí señor. Aquí la tenemos. Limonium. Brutal. Esta carta eco el hechizo este que mete salvación de Limonium. Por coste cero. Te vas a meter un hechizo de coste cero en la mano cada vez que te muera una máquina. Y ella es una máquina. O sea. Solo por morir te va a meter esto. Y esto reduce el coste a las cosas. Y si juegas más de cuatro veces este hechizo. Al quinto. Viene papi. A ver. Que va a ser difícil jugarlo de por sí. Pero para eso te viene el resto de hechizos que van a seguir surgiendo. Si es un mazo de máquinas. De máquinas. Como hemos visto que hay opciones de que sea un mazo de máquinas. Muy muy buena esta carta. Me gusta. A ver. Habla en máquina. Y después habla en voz normal. Me gusta el toque que le han dado. Se te rizan los pulos de la nuca. Me recuerda a Nier Automata cuando estaban estropeadas algunas máquinas. Vale. Nada por aquí. Otro halcón de esos epilépticos. Me están tocando cartas que quiero. Sí señor. Y este va a entrar en... Si llevas al tío ese que resucita. Va a entrar en el dron de huesos. Coste 4-3-3. Y el último voluntad te pone un 1-1. Y si lo juegas de normal. Te pone un 1-1. No está nada mal. Es como... El búfalo pero bien. Nada por aquí. Esta carta va a ser muy buena. Pero muy buena para reventar bichos. Otra vez este. En serio. Pero bueno. Tenemos a la waifu de Kledical. Y esto ya es una victoria. Vamos a por más. Quedan 35 sobres. Se están acabando demasiado rápido. Con lo que me ha costado recaudarlos. Más de un mes ahí conteniéndome de no abrir ningún sobre de Alterspire con rupias. Llego así que conseguí casi todas las cartas. Ahí va, ahí va. No, más uso de cadáveres. No, más golem de este. No. Bueno. Vamos a tener sobrantes. De... En viales. Mira. Los viales que estaba diciendo que no tenía. Los voy a tener ahora con esas doradas. Ay. Bueno. El dragón mecánico. Este no lo habíamos visto. El buzo mecánico. Es una waifu submarinista. Ah. Y tiene buena voz. ¿Sí? En japonés tiene buena voz. Ay. Esa de la villa. Estaba también animada. Ay. Tengo un contraste de sensaciones ahora mismo. Odín. La forma de jugarlo es demasiado complicada para verle juego. Pero no es malo. Pero es demasiado complicado. Pero no es malo. Es una legendaria curioseta. Curioseta. Mata bichos. Y se destapa contra ellos. Pero tiene asalto. Por lo tanto vas a intentar ir a la cara. Se puede materializar en juego. Si es tu décimo turno. Ya se evolucionan los seis bichos. A lo largo de la partida. Que se puede hacer con las nuevas cartas. Muy complicado. Pero cuando te maten con uno. Dirás. Ay. No me gusta esto. Un mazo full de evoluciones. Puede llegar a utilizarlo bastante fácil en turno 10. Y no se traiga hasta de maná por él. Otro remolino de área. Ay. Venga. Me toquen cosas interesantes. Otro elfo. Mira. Este tocó al principio y no volvió a tocar. Ese está relativamente bien. Bien. Por el tema de investida y cosas así. Sí. Me da igual el último amuleto que ha salido a la derecha. Tengo a Medusa. Y esta puede que sea la primera Medusa que funciona. Y eso es muy importante porque Medusa nunca ha funcionado. Siempre ha habido intentos pero no ha llegado a funcionar. Y. Y. Oh. Oh. Como mola. Rimuru animado. Como molas. A ver. En modo waifu. Es lo mismo. Mola más en forma básica. Rimuru en forma básica. Es que mola el bicho. Y el tema de no poder ser atacado. Hace que su coste sea. Sea bien pagado. En verdad. No es una tontería de carta. Y la pistolera mecánica. A ver que voz tiene. Tiene buena voz. Y es un 1-1 por coste 1. Eh. Indimensional. Que no está nada mal. De preludio te agregas. Desde tu mazo. A tu mano. Una carta de artefacto al azar. Por lo tanto. Mmm. Jugarla en turno 1 es. Por así decirlo. A no ser que juegues. El hechizo de coste 0. Que te fabrican muletos en el mazo. Y después la juegues a ella. Mmm. No veo yo. Pero sigue siendo un coste 1 por 1. O sea. O sea. Un 1-1 por 1. Se puede jugar. Fácilmente. Venga. Ordenador tranquilo. Tranquilo. Ya están los ventiladores dándolo todo. Ya falta poco. Ya falta poco. Otra. Suku más. Por si hacía falta muchas más. Quiero más variedad. Compañeros. Mira. Medusa y Odín. Medusa y Odín. Cartas complicadas. Pero Medusa puede que en esta ocasión sí que sea útil. Porque Medusa no te la pone en la mano. Y con los potenciadores que hay de mano. Más Danua. Más Laura. Más cosas así. A lo mejor esa Medusiana hace Oteca. Venga. 25 sobres más. Vamos. Ah y por cierto. Los líderes que vienen ahora de la colaboración. Algo me dice que me los voy a comprar todos. Muy bien ha sido oferta por comprarte los tres juntos. Es que me han gustado las tres. Sinceramente. Y tenemos a la Sundere. Por donde salía Cagliustro. Yo creo que es una mejora. La Cudere. En Forestal. Que yo iba con Aria. O sea. Es una mejora. Y la Imperial. Por cambiar un poquito de Erika. Que tengo todos los líderes de Imperial. Y son todos. Jus bandos. Y yo juego con waifus. A ver. La demonio esta. La animación ya sabía yo que iba a tener algo interesante. Pero. Eh. Sigue siendo algo normalillo. Mira. En anima. En evolución. Se nota más. Presiento que aquí viene una waifu. En este pack de 10. Venga. Si hay waifus pequeñas. Pero yo no digo una waifu de las tochas. Venga. Por favor. Me caso. No. Otra granja. No. ¿Por qué me torturas así sin games? ¿Por qué más granjas? Tengo de 3. De 3 doradas. Tengo el playset completo. Más uno. Eh. Más todavía. De las que ya tengo. Que han salido 2. Han salido un montón de doradas. Por cada clase. Compartir. Compartir un poquito. No os pido más. Mira. La diarrea esta. Animada. No. No está mal. Compartir un poco. Sí. Sí. Porque este bicho es muy, muy tocho. Legendaria de Dracónico. Es. Este amigo. Es una de las cartas que más molestas van a ser. Porque es amigo de Date. Es amigo de Date. Pero no requiere de turno 10. Va a poder ser jugado para iniciar turnos. Y tú lo completas con otras cartas. Y fijaros que la habilidad es. Es un 2-2. Que por entrar a juego. Ya deja. Que siempre y cuando esté él en juego. Eh. La habilidad de que todos los bichos combatientes que entren en juego. Tienen más uno al ataque. Se lo incorporan en el más uno. Ya está. Esto en ilimitado va a ser una bestia. Porque hay un mazo de Dracónico que va solo de asaltos. Y que todos los bichos que vais metiendo en el juego sean asaltos. Incluso en la PDK que está muy olvidada. Podría ser importante. Porque todos los bichitos que metes. Tienen un más uno al ataque. Y no nos olvidemos que allí está. Una de las mejores cartas con asalto. Que salió en. En bronce. Que sería la Amazona. Por 3-1-2-2. Que tiene golpe letal y asalto. En Dracónico. Una brutalidad. Y de evolución. Encima te pone. Invoca a su robot. Un robot de producción. Y las demás máquinas. Tienen más uno a la defensa. Mira. Está curioso. Está curioso. Es una carta muy buena. La verdad. Y el remolino de área. Otra vez. Le doy esta ocasión animado. Bien. Si son animadas. Pues no le digo que no. Bien. Ya tenemos otra diferente. Otra legendaria diferente. Y quedan 15 intentos para tener a Filene. Al menos en este try. Filene. Vamos a ir a de huella por ella. En esta expansión. Que tengo a Zoe. Sí. Pero es que Filene es demasiado waifu. Nada por aquí. Otra arco metálico animada. Y el núcleo este. Mira. Que no esté ahí palpitante. Como el otro que veíamos. Pues es bastante más interesante. La verdad. Mejor que el animado de Imperial. Ay. Mira. Hablamos de Imperial. Está aquí otra vez. Venga. Filene. Ay. Sí señor. Habla de Filene. Y viene su waifu. Forte. Forte. Que tiene una mecánica brutal. Con la carta que hemos visto antes. Porque ella tiene asalto. Ella tiene asalto. Sí. Se ha ido hacia Haka. Pero viene Forte. Y Forte. Cuando muere. Pone un más tres más uno. A un combatiente dracónico. En tu mano. Si tienes un mazo. En el cual. Los dracónicos que tienes. Están muy diferenciados. De los que no son. De la clase dracónico. Por sus mecánicas. Puedes dirigir muy bien. Esta habilidad de dar más tres más uno. A un combatiente. Incluso se lo puedes dar a otra Forte. Que tengas en la mano. Y hacer que sea una bestia. Me gusta mucho esta carta. Me gusta. Y va a ir de lleno. A los mazos de dracónico. Que requerían a Asia de Haka. Porque es una gran pérdida. Para su mecánica. Y con esto. Quieras que no. Tiene el coste. De si hubieras tenido a Asia de Haka. Evolucionado en la mano. Cuando evolucionas tres cosas. Así que. Está bastante bien. Y el núcleo de sangre. Obviamente iba a ser un corazón. Animado. Vale. Pues muy bien. Oye. Otra waifu. Solo falta. Ah. Oh. 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 Sí. Una líder. La gran bruja de Oz. Oh. Sí. Toma ya. A ver cómo se la evolucionó. Ay. No cambia nada. Solo se quita la capucha. Pero tenemos ya un líder de esa expansión. Sí señor. Ole. Uf. Ey. Está siendo una apertura bastante tocha. Los líderes tienen 0,03% de posibilidades de que te toquen. No. No hay ninguna tontería. Uf. Y otro remolino. Venga. Por si acaso. Venga. Que no hace falta remolino de sobra. Ya decía yo que faltaban un poco sobres y aquí vamos a ver algún líder. Era raro. 100 sobres. Más de 100 sobres que estamos abriendo hoy. La verdad. Muchas cartas ahí copiadas que tenemos 50 copias de ellas. Son bronces y platas. Y maguisa. Otra legendaria más. En este caso para runico. Ya habíamos visto una carta de este índole. Pero es que esta es un poco extraña. Ya que. Es. Como el oricalco. Por el tema de que. Tiene una mecánica. Prácticamente similar. De. Quemar. Ritos de tierra. Pero es que no son compatibles entre sí. El oricalco va a perder mucho en rotación. Porque. Manaria. Madre de la magia. Se va. De la rotación. Y se va ilimitado. Y ahí estaba toda la fuente de daño que tenía ese mazo. La que duplicaba el daño prácticamente. Para poder hacer muchísimo más. Y poder llegar. En los turnos requeridos. Si se realiza el meta. A lo mejor el oricalco. Seguirá siendo jugado. Pero. Esta maguisa. En caso de que no se juegue el oricalco. Y se quiera seguir jugando. Ritos de tierra. Es una buena opción. Porque. Puede tener asalto. Más tres al ataque. A ver. Es complicado que tenga el más tres al ataque. Porque es. Con cuatro ritos en la mesa. O sea. Tienes que haber tenido. Todo en la mesa llena. Perfecta. Como sería con un oricalco. Pero sin él. Y el oricalco en sí. Ya te fabricaba dos. Al morir. A lo mejor sería el oricalco más esta. Yo que sé. Es una carta curiosa. Seguramente. La veamos alguna vez. Aunque. No sé. Yo. Si ruido de tierra. Va a estar al nivel de otras clases. Hmm. Pues. Este pack. Está siendo. Brutal. Ah. Otras seres. Wow. Lo bueno que me toquen repetidas. Es que si quiero hacerme un mazo. Que contenga las cartas. Ya tengo varias copias de ellas. Y ya tengo otras seres más. Qué pena que no sea animada. Todo se ha dicho. La verdad. Me hace falta alguna legendaria animada en esta apertura. Sí. Hemos tenido una dorada animada en el pack. De todas. Eh. De esa manera. Pero. También me suele tocar a veces alguna. Hostia. Es que. Qué. Qué. Qué pasote. Qué pasote. Oh. Qué bueno esto. Otra captura. Lo siento. Lo siento colegas. Pero. Otra captura. Porque después en la grabación va a aparecer mi cara. Ahí. Y. Esto lo quiero poner por Twitter. No. No. Si lo pongo por Twitter es spoiler. Eh. Ya veré qué hago. Sí. Y lo guardé en la carpeta de. De. Recuerdos. Uf. Es una apertura bastante tocha. Una fuerte. La maga. La de Oz. Que es un líder. Maguisa. Y algunas cartas repetidas legendarias. Ha sido un 10 sobres muy intensos. Y ahora en estos 5 finales. Si nos toca a Filene. Venga. Dame a Filene. Sé que quieres darme a Filene. Otro más. Esos no. Ya me han tocado 2 en el mismo sobre. Tú has visto que tengo el playset completo. No me des más viales. No me des más viales. Otro remolino. No. Mira. Sin. Está bien. Pero más viales. Llamados remolinos de área. No. Por favor. Tengo como 6. Y una animada, además. Nada. Dos intentos más. Vamos. Otra dragomorfa. A ver. Están tocando muchas doradas. Sí. Pero esta carta no me convence por la mecánica. No va conmigo. Y. Disfrutémoslo. A ver. Pues nada. El cómputo final ha sido muy worth it. Vamos a verlo ahora. Así in situ. Y. También ver cuántas cosas repetidas me han tocado. Ay. Eso duele. A ver. Primero las cartas repetidas. No. Primero vamos a ver el cómputo final. Rebellion. Ya tenemos 3 filas. ¿Qué recuerdos cuando yo empecé aquí? Que solo había clásico y darkness. Pues 16 copias de aquí. 12. 15. Madre mía. 5 de. 5 de uso de cadáveres. Pensé que tenía más la verdad. Pero ya son 2 de más. Uf. Mira. Sí. Tienes una nueva. Sí. Y 6 más. Tengo 7 remolinos de área. Y. Es que. Hay un montón de cartas que no me han tocado. Bueno. Vamos a verlas por tipos. Por tiers. Porque si no. No vamos a acabar nunca. Pues tenemos todo esto. Tenemos. Dos copias. De Tetra. Y dos copias de Lisha. Y al resto una copia de cada. A ver. Ahorra bastante a la hora de hacerse algunos mazos. Al menos para experimentar. Pero. Es que de Imperial es de lo que más me ha tocado. Y no tengo el resto de cosas que irían con el mazo de Imperial. No tengo las legendarias de extranjeras anteriores. Imperial es una facción que nunca he explotado. Porque no me gusta su. Su mecánica. Actual. Al menos la actual. Y vamos a ver las doradas. Porque aquí están todas las megacopias. Que fijaros. Voy a poner modo creación para que veáis las cartas que no me ha tocado ni una. Pum. Troya. Coste 3. Dos de ataque. Dos de defensa. Preludio. Investida. De preludio. Tal. Esta es la que usa comandantes. No me ha tocado ninguna copia. Ahí va. Ah. Solo hay dos páginas. Pues mira. Tengo. Tengo una de cada. Al menos. Como mínimo una de cada. A ver. El sacerdote quería más copias. Porque es clerical. Obviamente. De clerical tengo que sacar algo. Pero mira. Cuatro del negromate arriesgado. Cuatro granjas. El placer completo de la sucubo. Eso me gusta. Me gusta. Placer completo de el hechizo de exiliar. Dos fortalezas. Solo hará falta comprarse una. Dos del comienzo de la pesadilla. Muy bueno. Cuatro del gol en este de runico. Pero es que lo de aria me chirría demasiado. ¿Cómo te pueden tocar siete copias de una dorada? Y nada. Hasta aquí. Vamos a terminar ya todo. Disolviendo las cartas. Cartas sobrantes. Boom. Nueve cartas doradas sobrantes. Doscientas cuatro plateadas. Trescientas noventa y ocho bronce. Total. Veintidós mil billales que me voy a quedar. Ganaré dieciséis mil cuatrocientos billales quemando todo esto. Menuda brutalidad. Uf. Menuda brutalidad. Y nada. Aquí termina el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. En la descripción tendréis todos los enlaces a mis redes sociales. Y sabéis que estoy disponible a cualquier feedback o comentario. Y compartir conmigo sobre todo. Me gustaría que compartierais conmigo. Si os ha tocado lo que queríais. Y si habéis tenido mala suerte. O si. Sobre todo. Si tenéis a Filene. Si os ha tocado a Filene. Me gustaría saberlo. Porque soy gente bendecida por Dios C Games KMR. A mí me ha tocado Maga de Oz. Que no le hago ningún miramiento malo. Lo malo que me ha tocado a ella. Cuando voy a comprar ahora la Loli. Que me parece bastante mejor. Por cómo es mi personalidad y cómo me gusta tener a mí personajes de ese estilo. Pero que me haya tocado Oz es bastante suertudo por mi parte. Y nada. Me estoy enrollando. Hasta luego. Hasta otra. Y concluimos emisión.